Los concejales de Melipilla, Juan González, Demócrata Cristiano y Javier Ramírez de la UDI dieron a conocer una situación que mantienen inquietos a más de un centenar de trabajadores asistentes de la educación luego que la Corporación Municipal de Melipilla les rebajara en sus liquidaciones de pago un bono que está considerado en la Ley 19.464 desde el año 1996. El concejal concertacionista lamentó estos hechos. Un poco más de 100 funcionarios auxiliares y asistentes de la educación municipalizada que hoy día suspensivamente reciben las liquidaciones de sueldo y allí no viene registrado el pago del bono completo que ellos estaban acostumbrados a recibir por muchos años que era de 68.000 y tantos pesos, pues hoy día viene solamente por 28.000 y tantos pesos. Es cuestión que parece muy curioso que de la noche a la mañana unilateralmente la Corporación les reste ese bono, les rebaje ese monto que es parte del sueldo es decir, le están rebajando el sueldo en forma unilateral cuestión que a mí me parece grave, me parece preocupante. Entre las acciones que el concejal demócrata Cristiano recomendó efectuar a los dirigentes de los funcionarios asistentes de la educación fue pedir un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. Y es por ello que yo les he recomendado y así lo hicieron, presentaron ya un requerimiento ante la Dirección del Trabajo para que la Dirección del Trabajo estudie lo antecedente y vea si corresponde a esa entidad pública que fiscalice esta accionar de la corporación. A mí me tiene muy preocupado porque allí hay jefes de familia, hay trabajadores y trabajadores que apenas ganan 200.000 pesos y menos a veces sacan de sueldo líquido. Si usted les resta 60.000 pesos, 40.000 pesos en este caso, va a disminuir notoriamente el sueldo que ellos pueden disponer para alimentar a su familia. En la argumentación que se les habría entregado a estos trabajadores asistentes de la educación es que habría un error en la cancelación de estos dineros. Bueno, lo que me ha señalado ellos es que les habrían dicho que había un problema con la ley y que estaban ellos pagándole equivocadamente, supuestamente le estarían pagando de forma equivocada este bono por muchos años. Pero aquí han pasado más de cuatro años para que la actual administración de la corporación se hubiese dado cuenta. Han pasado más de cuatro años para revisar y clarificar estos hechos. Es más grave aún. Estos sindicatos tuvieron un proceso de negociación colectiva. Tampoco allí se les hizo presente. Tampoco allí se les buscó, en ese escenario, en ese espacio de tiempo, se les buscó solución a este tema. A mí me parece que esto es grave. Por lo menos hay que investigarlo. Y aquí deben asumir responsabilidades quienes correspondan. Aquí se asumen responsabilidades políticas, también administrativas en este caso. Porque no es posible que a los trabajadores de la corporación se les reste el sueldo, en el fondo se abusa de esta manera con ello. El concejal de la UDI, Javier Ramírez, dijo que esta cancelación de este bono está considerado en la ley 19.464, desde el año 1996. La ley que por lo demás hoy día se ha visto conculcada, se ha visto pisoteada en muchos de los funcionarios de la corporación municipal. Y lo que más lamento que son los funcionarios que ganan menos en la corporación. Yo quiero mostrar a la comunidad la remuneración de una persona. Le he borrado los nombres, pero estamos hablando de una persona que gana 200.000 pesos. Y la asignación de bono hoy día fue cancelada por el orden de los 28.493.000 pesos, siendo que el valor a pagar desde el año 1996 era por el orden de los 68.803 pesos. Esto viene a vulnerar normas que están establecidas en el Código del Trabajo. Normas que por lo demás son la protección al trabajador. Y por el hecho, aun y cuando se haya hecho un mal cálculo de este bono, de este pago, yo le quiero advertir a esta administración municipal de que esto ya pasó a ser parte de la remuneración de los trabajadores. La autoridad señaló que con esta acción se ha pisoteado el derecho de estos trabajadores pertenecientes a la corporación municipal. Les quiero recordar que existen normas en algo que se llama Código del Trabajo, que protegen a todos los trabajadores de Chile. Y hoy día hemos visto cómo en la corporación municipal se ha pisoteado el derecho de los trabajadores más humildes, de los asistentes docentes de los colegios municipalizados. Los acompañaremos hasta el final. Espero la corporación pueda meditar y pueda revisar este no pago del bono establecido en una ley. Ya que haremos las presentaciones respectivas, acompañaremos a sus dirigentes, acompañaremos a los funcionarios para que haya un pronunciamiento de la dirección del trabajo y si es necesario también a la Contraloría General de la República.